Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video gameplay de nuestra serie de World of War. Ya sabéis, esta versión en HD que salió para PlayStation 3, del clásico de PS2. Creo que está incluido dentro de la línea Classics HD o algo así. Y bueno, aquí estamos en los acantilados de la locura, intentando conseguir unas piezas para poder descubrir dónde está la tumba del arquitecto, porque hasta ahora lo que hemos visto en el juego han sido las tumbas de sus respectivos hijos. A ver cómo voy de vitalidad, voy lleno hasta arriba. Por aquí, dónde ponen los collares, no me acuerdo muy bien. Uff, hemos dado unas puertas. No, por aquí no nos pasa todavía. ¡Vaya! Vaya, vaya, vaya. Venga, venga, venga. Quietecitos, eh. Quietos. Eso es. Vamos a quitarnos la morralla y luego me encargo de ti. Vamos a ir. Vamos. ¡No, ya, hombre! Bueno. A ver, aguanta el bicho, eh. Esa no te la esperabas, eh Otro Venga Tengo mucho más alcance que tú Venga ¿Esa contra te ha gustado? Toma la fila Activo por la vida, perfecto ¿Más gente todavía? Eso es Está la cosa, veis que se cubren más golpes Uno del otro Toma No te he dicho, sin vergüenza Perfecto Muy bien Tiene un par de maderas que se pueden romper Aprovechando hasta el último orden Vamos a ver dónde vamos por aquí Esto no lo había explorado, eh A ver Amigo Lucas Por aquí Vale Por ahí puedo subir Vale A ver si está pasando el mismo tiempo Vale, guardias Vale, me dan vida ahí Porque yo lo que necesito es magia Vale, no hay nada malo, eh Bueno, pues unos guardias Para liquidarlos A ver si Vamos Y vamos Tienes Ehh Tienes Trojado Lleón Tienes Tienes Venga, para allá vas, para allá vas, disparado. ¿Y más? Sí, un último, venga. ¿Más todavía? Toma, tu colega, allá vas, eso es. Perfecto. Bueno, me llevo la vida. Tienen nada más que ver, ¿no? Nos ha venido bien, por lo menos, para conseguir más orbes. Eso siempre viene bien. Tengo que tener ya... 10.000. Bueno, vamos a meterlo ya. 5.104, para mejorar el ejército de llaves. Muy bien, bueno, pues por aquí todo. Vamos por aquí, que es por donde tenemos que continuar. Venga, subamos. Tenemos que poner el collar, ¿vale? El collar de afrodita, el rojo. Esto lo tenemos ya puesto. Aguanta ahí. Aguanta ahí. Eso es... Eso que es. Eso es vida que no necesito. Lo que necesito ahora mismo es magia. Otra vez tengo que pasar esta zona. La ventaja. Sonta lineal. No. 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 Es no. 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 el collar estaba por aquí, si no revuelo mal, perfecto, pues colóquemoslo vale, atentos que tenemos que sincronizar muy bien el salto perfecto, a ver qué hay aquí, un montón de orbes y magia que me vive de muerte el sendero ante Kratos estaba despejado, aún así los recuerdos volvían rápidamente, tan familiares y permanentes como las espadas encadenadas a sus cartas, recuerdos de lo que había hecho en nombre de Ares, recuerdos de cómo se había convertido en un siervo del dios de la guerra, en una bestia, su humanidad arrebatada y sustituida con la voluntad de asesinar, nadie estaba salvo, ejércitos enteros cayeron ante Kratos y los soldados que le siguieron en su interminable camino de conquista, todos en el nombre de su alma, aquellos que ofrecían algún tipo de resistencia, eran asesinados con rapidez, han construido un templo para ofrecer sus oraciones a Atenea, todo este pueblo supone una afrenta al gran Ares, que mate el pueblo, arrasadlo entero, embravecido por el dios de la guerra, el ejército de Kratos era despiadado, temido en todo el mundo por su crueldad, solo les importaba la conquista en nombre de Kratos, su gran líder que se había vuelto casi invencible, él no temía a nada, pero había algo distinto en este templo, algo prohibido, todos sus instintos le decían que nunca debería haber cruzado su umbral, nunca debería haber entrado, ten cuidado Kratos, los peligros del templo son mayores de lo que crees, pero Kratos no hizo caso a la advertencia del oráculo del pueblo, no refrenaría su ambición, aquellos que se le opusieran muerto. ¡No! 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 En ese instante, la gloria de la que había disfrutado se convirtió en horror. La imagen de sus dos últimas víctimas le acompañaría al resto de sus días. Con ese acto, Kratos supo que no podía seguir sirviendo a su maestro. Ahora tenía otra misión. La muerte de Ares. Mataría al dios de la guerra. Ares, morirás por lo que hiciste esa noche. Muy bien. A ver, ¿qué tenemos aquí? Vamos a ver. Vamos a ver si nos podemos quitar a estos. Uy, ¿este viene cogiendo? A ver. A ver si me lo voy. A ver si puedo pillar a todos. Acercaos. Vamos a movernos. No es que vives contra la roca. Eso es. Eso es. Que todo. Vale. Queda solo un minotauro, ¿no? Venga. Está caído, ¿no? Perfecto. Perfecto. Vamos a ver. Parece que se abren aquí los riscos. Vale, voy a tener que hacer un saltito doble, ¿eh? No sé dónde he caído. ¿Dónde mueres esto, eh? Bueno, no me digas que me he tirado hasta aquí. Qué puñeta, tío. No sé dónde he caído. ¿Dónde mueres esto, eh? Qué puñeta. Bueno, menos mal que tenemos que llegar a las plataformas. Tiene que haberme impulsado más en la cuerda. Por eso me he caído. Impulsate fuerte. Vale, perfecto. Aquí nada. A ver si hay algún cofre o algo. Vale. Tiremos de la banca. A ver. Nada por ahí. Ahí veo destructibles. Y es el único camino. Vamos a ir. ¿Qué es esto? ¿Acaudes? Vale. Más ataúdes. Mira. La tumba del arquitecto. Jejeje. Del verdadero arquitecto. No sus hijos. Bueno. Bueno, bueno, bueno. Una puerta que tiene un curioso sistema de apertura. Bueno. Este arquitecto ha pensado en todo, eh, tío. Dudo, máquina, macho. Bueno. Lo primero es que aquí hay otro botón de estos. Que abre la otra parte de la puerta, ¿no? Exacto. Vale. Lo primero que vamos a hacer es sacar esa estatua que hay ahí. Y colocarla. Ahí. Vale. La verja que se levanta interior la hemos quitado. Falta la otra. Vamos a romper cositas por aquí. Vale. Vale. Vamos. Aquí ya no hay nada más, aquí brilla algo, aquí se resquebraja el suelo, puedes ver una pequeña sala abajo. Bueno, a ver si abro aquí, a dónde lo lleva esto. A ver, ¿qué necesito? Magia. Espérate, que a ver, que viene un campeón de estos. Eso es. Que la furia de los dioses dirija tus espadas, Kratos. Solo hay uno, a ver si saco alguno más, venga. Venimos para acá, yo junto a dos o tres, o a tres o cuatro, mejor dicho. Venga. A ver. Un super ogro. Y nada, ¿dónde están nuestros amigos? El ogro no viene, ¿no? Eso es. Vosotros no pasáis de ahí, ¿no? Por lo que vean. No, mira. Cuidado con los cerberos. Eso es. A ver. A ver. A ver. Por menudo truco, ¿eh? Venga. Mira, de ahí no pasan. Se quedan, ¿lo veis? Estos son los que hay, ¿no? Veo que no dejen de salir, ¿eh? Bueno, este puede ser un buen punto donde jambear, pero... Bueno, vamos a hacerle bien las cosas. Vamos primero a cargarnos estos dos. Eso es. Vuelta a los órganos, ¿qué es lo que yo quiero? Bueno, mira, salen más. ¡Vamos! Voy a cogerle correcita azul. ¡Adiós! ¡Adiós! Venga, venga, vente para allá. Cuidado, que nos tira buenas de fuego, ¿eh? Podría desatar la furia de los dioses, mejor. Vamos a darle más amigo logro. Será posible, ¿eh? Estaba ya tiritándolo. A ver este. ¡Cógele! ¡Vale! Por aquí despejado. Y muchas escaleras. Bueno, vamos a probar a subir. Esta está rota, justo por la que no puedo subir. Venga, vamos por esta, a ver. Vale, cuanta. Venga, el cofre es genial. No necesito ni vida ni magia, así que ese momento le dejo ahí. A ver, ¿qué tenemos aquí? Ah, mira, ¿dónde estoy? Situado. Vale. Puedo mover la grúa esta. Opeta, no, un poquito más para allá. Ahí es un buen punto. Vamos a ver. Vale, ¿y puedo saltar ahí abajo? Vale. Música, eso significa que se acercan enemigos. Si ha vibrado todo el suelo, o sea que son enemigos grandes. Ajá, un superobro. Solo vino uno. Venga, vamos a darle caña. A ver, ¿qué haces? Ajá, aquí hay dos. Bueno, pues hay dos. Cuidado, que los porrazos de estos no se pueden cubrir, ¿eh? Cuidado. Yo creo que me he le dao, ¿eh? que pasa, no dejes déjate caer, eso es. Vale, faltaba esto. Eso es, si suelto, se cierra, con lo cual hay que poner peso. A ver, ¿dónde hay una estatua para poder utilizarla? A ver, vamos a subir para arriba. Tiene que haber una estatua por aquí que podemos utilizar. Vale. Vaya. La única forma que tengo es subir. Bueno, vamos a hacer una cosa. Ese es muy rápido, o sea, esta de momento... Vale, no me importa. Eso es. La voy a meter en el agujero. Si es que puedo. A ver si me deja. Sí, sí me deja. Vale. Voy a colocarla... Ahí, estupendo. Voy a mirar una cosa, porque la parte de arriba... A ver. A ver, Kratos. En la parte de arriba hay una escalera rota, pero a lo mejor se puede acceder. Es que la cámara, la condenada, se me pone de espaldas. A ver. Nah. Para subir tengo que abrir la trampilla. La grúa la puedo utilizar también, como peso. Levanto la... El bloque de piedra ese del agujero y lo coloco en el otro lado. Y es de hecho lo que voy a hacer. Vamos a darle que recoja, carrete. Como si fuera una caña a pescar. Vale. No. Al otro lado. Ya se es. Vale. A ver. Un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. Yo creo que ahí vale. Dale, Kratos. Perfecto. Bueno, pues solo nos queda... A hacer lo de las cuchillas. Vamos. A ver, que pase. Pasa, cuchilla. Pasa. en la siguiente tengo que saltar ya y aquí está el arquitecto la mente detrás de todo este complejo de trampas y mecanismos esbozos de las muchas trampas que vuelan el templo de pandora al pie de cada esboza aparece el nombre la nota dice intentó detenerme ella dijo que los dioses eran necios que yo también lo era puede que tenga razón pero acudieron a mí creyeron en mí había que detenerla pero ahora ha salido toda mi familia no puedo continuar pues vamos a ver qué tienes tú para mí chaval y 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 a ver a ver dónde nos lleva esto madre mía y y la entrada a un pequeño templo y 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 Muy bien, parece que no hay nada más ¿no? No, porque por aquí, por donde se accede. Vale. Una escalera, en forma de caracol. Madre mía, no está esto oculto ni nada ¿eh? Vaya, vaya, vaya. Más trampas. No iba a ser tan fácil ¿verdad? Vamos a dejarle que cargue. Vale, a ver qué tenemos por aquí. Enemigos ¿no? Apunta pala por lo que vea. Vale, vamos a empezar y guiando a los coñeteros guardias. A ver qué pasa con nosotros. Eso es. Vamos, golfos. Hacemos una vipia aquí. Cuidado. Cuidado. Pasa que no les han de salir. Se lo ven los narices. Vamos, salta. Se enfamean los amigos. Eso es. Aguanta, aguanta, aguanta ahí. Aguanta, aguanta ahí. Que para acá. Mucho ojo con su vida a esas plataformas de ahí. Porque ahí no se mueve el suelo, pero... Eso es. Perfecto. Estés en el huérfano. Es que me dan los condenados, ¿eh? Están muy molestas, ¿eh? Muy molestas, ¿eh? Aquí lo que me vendría bien es esto. Perfecto. Bueno, vamos a cruzar, ¿eh? Bueno, vamos a cruzar, ¿eh? Bueno, vamos a cruzar, ¿eh? Voy a dejar un jarrón en pie. Mira qué bonito el templo y tal. Aquí la tenéis, la caja de Pandora. Concretamente, esa. Preciosa, ¿eh? El poder para matar a un dios. Kratos, tu búsqueda está a punto de terminar. Eres el primer mortal que llega a la caja de Pandora, pero tu viaje continúa. Todavía hay tiempo de salvar Atenas. Debes llevar la caja de vuelta a mi ciudad y utilizarla para matar a Ares. Vuelve Atenas, Kratos. Vuelve y salva mi ciudad. ¡Vuelve! Vuelve y salva mi ciudad. ¡Vuelve! Vuelva, siento. Todo es frontal. Y hasta aquí está bien. Coquitlanada. En el peníd secondo se solo por los laterales que es donde tienen los asideros vamos a colocarla aquí sí que pesa vamos empujando poco a poco casi que tarda más dándole patadas que empujándola directamente yo creo tras mil años al fin la caja de Pandora queda libre de su encierro Kratos había encontrado el instrumento para destruir al dios de la guerra muy lejos en Atenas Ares sabía que Kratos había tenido éxito en su búsqueda bien pequeño espartano has recuperado la apreciada caja de Zeus pero no vivirás lo bastante para verla abierta yo me encargaré de eso adiós espartano te pudrirás en las profundidades de Ares durante toda la eternidad conforme la vida empezaba a abandonar a Kratos sus pensamientos volvían a aquella fatídica noche incluso al morir los recuerdos las visiones no desaparecerían porque como era posible olvidar el haber derramado la sangre de su propia familia un arde cruel orquestado por el dios de la guerra mi mujer mi hijo como los había dejado en Esparta te estás convirtiendo en todo aquello que esperaba que fueras Kratos ahora con tu mujer e hijo muertos nada te retendrá te harás más fuerte te convertirás en la misma muerte pero al tiempo que las llamas consumían el templo Kratos se dio cuenta de que su verdadero enemigo era el dios que una vez le salvó la vida el mismo dios que le había arrebatado todo lo que tenía pares a partir de esta noche la marca de tan terrible acto será visible para todos las cenizas de tu mujer e hijo permanecerán pegadas a tu piel y nunca te las podrás quitar y con esa maldición todos le conocerían por la bestia en la que se había convertido con su piel blanca por las cenizas de su familia muerta acababa de nacer el fantasma de Esparta al final al morir había fracasado cuando los secuaces de Ares reclamaron la caja de Pandora la vida de Kratos empezó a apagarse y su alma maldita fue lanzada a los fuegos de Ares y Kratos cayó en el inframundo con el río Estigia atrayéndole con unas corrientes tan fuertes que podrían llevar hasta el más fuerte de los mortales hacia su lugar de descanso eterno pero Kratos no tenía intención alguna de descansar tenía intención de vivir para volver a la tierra y completar su misión vamos estúpido no me arrastrarás a ese río maldito aún me queda una tarea que realizar en la superficie y voy a completarla tú de nuevo bueno 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 fijaros donde hemos acabado en camino del infierno que bueno tío bueno vamos a abrir cofre la vida y la magia estupendo y tenemos un punto guardado para despedir el capítulo de hoy que creo que ha sido la leche porque a nivel de historia nos ha aportado todavía más información como por ejemplo por qué Kratos tiene la piel de ese color tan blanquecino pues nada más amigos Zeus nos ha dado el poder de guardar la partida así que eso es lo que voy a hacer 6.48 aquí y nada más como siempre digo agradeceros que hayáis echado un minutillo viendo mis vídeos mandaros un saludo y citaros al próximo capítulo de este God of War que ya dentro de poco encauzaremos la recta final del juego os mando un saludo nos seguimos viendo por el canal cuidaos todas las comillas siguen no 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 Gracias.